Bienvenidos a una nueva edición de lo mejor de la semana. Esta semana la telenovela Sueño de Amor inició grabaciones en las instalaciones de Televisa San Ángel en México. El pasado lunes la telenovela Por Ella Soy Eva y el unitario La Rosa de Guadalupe llegaron a la pantalla de Únimas. El actor Eleazar Gómez se integrará a la telenovela Simplemente María cuando ésta llegue a su segunda etapa. Gómez interpretará al hijo de la protagonista. Caracol dio a conocer el tráiler de Sinobos, Río de Pasiones, su nueva telenovela que iniciará muy pronto. En Felipe, el amor por ella se desbordará. Y en Cristian, despertará un deseo incontrolable. Dina María, es la novia de Pipe, y Pipe es tu mejor amigo. El canal RCN abrió las convocatorias para todas aquellas personas que quieran participar en la segunda temporada de Masterchef. No pierdas la oportunidad de hacer realidad el tuyo. Vuelve, Masterchef Colombia. Prepárate para demostrarle al país tu pasión y tu amor por la cocina. Inscripciones, muy pronto. Masterchef Colombia. Este año, estrenó esta semana en Chile, triplicando el rating de sus contrincantes por la pantalla de Mega. Esta semana la publicación más leída de Crítica Novela TV, fue el conteo de las 10 producciones más esperadas para este 2016. En Colombia, sigue en el primer lugar el Festival Internacional del Humor, promediando 9.8 de rating, seguido de Hermanitas Calle con 9.7 de rating. En Estados Unidos, las últimas semanas de Sra. 0 se mantiene líder, seguido de la telenovela Antes Muerta que Lichita, promediando 0.93 y 0.8 respectivamente. Hasta aquí lo mejor de la semana. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete!